El balón para el disparo, cerca, le pegó Tecillo, le pegó Tecillo, se la acomodó en la izquierda, le metió un fierrazo, le metió un fierrazo el balón por un costado de la puerta de Gudiño. Van a ver ustedes, Alex, qué buen disparo. Sí, hablábamos, hablamos de la calidad que tiene, es uno de los hombres que mejor maneja esa pina izquierda, tiene muy buena técnica y potencia, aquí lo vimos muy cerca, estaba Gudiño quizás sobre la pelota, pero peligrosa, de las mejores jugadas que ha tenido este equipo de León con la pelota controlada, la movió de un lado a otro.